Yo siempre he preguntado, Tocayo, ¿por qué la gente sigue creyendo, o algún sector de la gente sigue creyendo, que Estados Unidos no espía? Es decir, que cuando te hablan de que el Pentágono está espiando, está infiltrando información, o la DEA, o la CIA, o la Secretaría de Estado, hay personas que dicen, no hombre, ¿cómo crees? Pues yo más bien preguntaría, ¿cómo creen ustedes que no es así? Es decir, así ha funcionado históricamente Estados Unidos, así han funcionado históricamente las diversas dependencias de Estados Unidos, sus agencias, por supuesto, de inteligencia, por eso les dicen agencias de inteligencia. Estos personajes saben perfectamente lo que uno desayuna, así de sencillo, lo que uno come, lo que uno cena, y lo que va a desayunar mañana. Entonces, claro que tienen todo ese tipo de información, y le utilizan a su antojo, lo utilizan bajo sus propios intereses y conveniencias. Entonces, por supuesto que está más que confirmado y comprobado, que es esta política de los famosos tanques de pensamiento, como les dicen algunos, que lo que sirven es para imponer una forma de pensar, una visión que no es otra más que la de los Estados Unidos. Una visión de gobierno, una visión de la democracia, una visión de la aplicación de la ley, y si empezamos a hacer historia, y empezamos a rascarle, querido Tocayo, nos vamos a topar que desde que empezó a funcionar precisamente este tipo de estrategia, que ojo, no es nueva, tiene mucho tiempo, es cuando comenzamos a replicar lo que de Estados Unidos nos decían. Es cuando mucha gente crece pensando que Estados Unidos es un ejemplo de democracia, es un ejemplo para vivir, es el país más maravilloso del mundo, es el policía del mundo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, estos intelectuales, estas investigaciones, estos organismos, estas agencias, infiltran ese mensaje, lo colocan ahí, en los medios de comunicación, y aparecen ellos hablando como si fueran las únicas voces. Entonces, por supuesto que la gente recibe el mismo, y es cuando entonces se dan cuenta, ¿no?, o los convencen porque no tienen otro tipo de ventana. Algo que afortunadamente ha cambiado mucho con lo que hemos platicado en otras ocasiones, a raíz de las plataformas principalmente, pero de que es un hecho que es su forma de operar, y que ya lo están haciendo también en plataformas, tanto en Facebook, Twitter, Whatsapp, perdón, YouTube, lo que me digan. ¿Por qué? Porque es parte de una estrategia mediática, y no es, insisto, no es algo nuevo, incluso, caray, en alguna ocasión leí tu corrígeme, por favor, que los mismos integrantes del régimen nazista copiaron de Estados Unidos muchas de las prácticas de comunicación, de gobierno, y demás, porque se dieron cuenta de cómo se manipulaba una población. Y Estados Unidos siempre ha estructurado de esa manera. Entonces, estas ONGs o estos tanques de pensamiento forman parte de lo mismo, y por supuesto que tienen un interés, y por supuesto que tienen una finalidad. Y el caso del Pentágono, claro que filtra los documentos en contra de países que considera que no se están alineando a esos intereses. Es como la famosa certificación de las drogas. Durante mucho tiempo, y no es porque uno tenga nada en contra de, pero mucho tiempo se certificó a Colombia, cuando Colombia era el principal productor de cocaína para Estados Unidos. Y sin embargo se certificaba, ¿por qué? Porque los gobiernos colombianos respondían a los intereses norteamericanos. Y en cambio Venezuela siempre resultaba ser parte del eje del mal, era el principal problema, el enemigo de la región, aun y cuando no tuviera tanta presencia en materia de narcotráfico como la tenía Colombia. Entonces, Estados Unidos siempre ha operado de esa manera, y estos grupos siempre van a operar así. Y lo mismo pasa con el Pentágono, que filtra este tipo de notas, muchas veces disfrazadas de hackeos, no para justificar, con una finalidad, como bien dices, que es golpear. Y en este caso, golpear a la dependencia más cercana a Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el ejército, y la credibilidad que tiene el ejército para muchos y muchas mexicanas y mexicanos. Entonces, sí me parece que estamos ante un escenario que se ha venido intensificando en los últimos años, sobre todo en los últimos dos años, me atrevería a decir, y que está vinculado, relacionado directamente con todas las discusiones de combustibles, recursos naturales y demás, en donde diferentes actores de la Unión Americana han profundizado estos ataques, estos golpeteos en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y es algo que lamentablemente se va a seguir dando, porque a final de cuentas la derecha es golpista, y lo ha demostrado en todo el continente. Es una derecha golpista, respaldada por los Estados Unidos, que continuará generando fake news, que continuará generando, por supuesto, cualquier tipo de nota, cualquier tipo de seguro investigación, ¿para qué finalidad? Para simplemente golpear en la credibilidad, que es el régimen de flotación de la 4G, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!